Un aparatoso accidente en el anillo periférico en Zapopan dejó un vehículo aplastado y una persona lesionada de gravedad. El camión tipo revolvedora, que transportaba cemento fresco, al parecer era conducido a exceso de velocidad por el anillo periférico y por una mala maniobra del conductor, provocó que terminara volcado en el cruce de Álvaro Obregón en la colonia Victor Hugo en Zapopan. Habla Adolfo Joya, bombero del municipio de Zapopan. Vieron el accidente, comentan que el trompo giró hacia Álvaro Obregón, cuando de repente empezó a avulcar y se impactó contra una camioneta que pasó con la pan. El chofer de tránsito está en estado regular, fue trasladado a oposiciones municipales. Tenemos un derrame de diésel y hidrocarburos que ya fueron contenidos. Tuvo daños a infraestructura en pisos e inaluminables. Correcto. ¿En qué condición se reporta el lesionado? El lesionado está en estado regular, por condiciones múltiples y ya fue trasladado por el municipio de Zapopan. ¿En qué condición se reporta el trompo da justo sobre la puerta de la camioneta de Zapopan? Así es, el conductor de la camioneta comenta que de repente ha ido a volcar el avión, posiblemente por la curva o por la inclinación que tiene la avenida, posiblemente el peso le ganó. Luego del accidente, bomberos controlaron una fuga de combustible, mientras que agentes viales tomaron conocimiento de los daños causados al mobiliario urbano, como a los vehículos que se encontraban estacionados en el sitio y que resultaron con daños materiales para que la aseguradora de la empresa cementera cubra los daños. Señal informativa, Henry Saldaña.